No se puede vivir Siguiendo el reguero de las horas en que no estás aquí No se puede vivir Rompiendo las normas, rompiendo en pedazos Lo poco que queda de mí Enamórate de un carnaval Que ya no te esperaré Que no quiero ser capaz Enamórate de un carnaval Que ya no te esperaré Que no quiero ser capaz Perdiste por mentira la verdad Perdiste por mentira la verdad Olvidarme de ti Siempre supimos cómo hacerlo No se puede vivir Rondando las migas De pan que no traje a Madrid No se puede vivir No se puede vivir Bajando escaleras Tratando de alcanzar la cima De una cicatriz Enamórate de un carnaval Que ya no te esperaré Que ya no te esperaré Que no quiero ser capaz Perdiste por mentira la verdad Perdiste por mentira la verdad Perdiste por mentira la verdad Pues tú habías ya dejado de ser tú Y eso, mi amor, el no que no te di Pues ni opción me diste tú a mí Me está matando ahora y me salva a la vez Enamórate en un carnaval Que ya no te esperaré Que no quiero ser capaz Enamórate de un huracán Que me lleve con Juliet Para nunca regresar Para nunca regresar, para nunca regresar, para nunca regresar, para nunca regresar. Y es que aquello de que la esperanza es lo último que se pierde, no solo es mentira, es también una potada. Eres tú lo último que perderé, después incluso de perder la vida. Llegó al andén veintitrés, bajó del tren, fui yo quien quiso verla recoger y el sol se fue. Llegó al andén veintitrés. Gracias.